La Mesa Energética del Oriente Antioqueño está representada por todas las fuerzas vivas de esta subregión. Allí el pasado día recibimos la posibilidad de discutir y analizar dos temas fundamentales para la subregión. El primero y una de las grandes conclusiones fue un apoyo irrestricto y contundente a Cornare. De allí se le va a enviar un comunicado al señor Presidente de la República y a todos los congresistas para que cerremos vidas alrededor de esta bella institución. Y el segundo punto tiene que ver con un proyecto de ley que se viene gestando, que venimos elaborando para actualizar las regalías del sector eléctrico. Y allí se formó una gran discusión no solo por el monto de las regalías sino por la utilización y por la forma en que se ven ejecutar estos requisitos. Gracias.